Amigos, estamos de regreso aquí en Nueva Mujer y con nuestra invitada de hoy, que es la terapeuta espiritual Maritza Moncada, que nos va a hablar en un momento más de la reconexión, ya nos habló un poquito más de otras terapias que ella hace, pero en especial en este segmento vamos a decirles exactamente qué es la reconexión, para qué sirve la reconexión y cuáles son los testimonios de las personas que han tomado esta decisión en su vida, que solamente se hace una vez en la vida. Y bueno, Maritza, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias por la oportunidad nuevamente de explicar qué es la reconexión. Bueno, en el caso mío personal, cuando yo conocí la reconexión, no se sabía lo que era reconexión, lo único que yo conocía de reconexión era reconectar un cable a un enchufe, y yo decía, ¿qué es reconexión? No, vino una persona de España, ya vino a Venezuela a pasar la frecuencia, porque es una frecuencia, la reconexión es una frecuencia energética que no sube a otro nivel de conciencia, eso es inmediato, eso es como si tú estás hablando en AM y pasas a FM, eso es inmediatamente que nosotros reconectamos a un ser que viene por su propio corazón, porque dice, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero en mi vida, esto es lo que me hace falta en mi vida, porque todas las personas que han venido a mí, han sido porque han querido, nadie sabe mucho lo que es la reconexión, hasta que entran a camilla, porque lo hacemos en una camilla, durante 35, 40 minutos, acostado en una camilla, nosotros vamos trazando líneas en el cuerpo que va a abrir energéticamente las líneas energéticas del cuerpo que tenemos como tupida, vamos a explicárselo así a las personas para que puedan entender, nosotros tenemos trancados los chakras, trancado el cuerpo energético, y entonces no podemos comunicarnos directamente con la energía de Dios, y hacemos y hacemos talleres y no podemos lograr la conciencia divina, entonces cuando nosotros empezamos a aperturar en cada punto, porque todos los reconectores hacemos las mismas líneas, por eso es que cualquier reconector que te tome o que tú tomes está perfecto, porque todos aprendemos a hacer las mismas líneas, cuando nosotros pasamos las líneas energéticas y abrimos en aquel ser humano, en aquel cuerpo energético, ese cuerpo sube a otra dimensión, sube a otro nivel de conciencia, y es lo que hace la reconexión, y empiezan a pasar los milagros más maravillosos que pueden pasar en tu vida, a nivel energético, a nivel mental, a nivel familiar, hay personas que se han casado, hay personas que se han contentado con su familia, familias que se han vuelto a reunir, en problemas familiares, en problemas de trabajo, buscan mejores trabajos, mejores posiciones, hay también personas que ya tienen nivel de conciencia superior, y se hacen terapeutas, cambian de su posición de ser doctores, yo conozco muchísimo, bueno, en reconexión se ve mucho que vienen doctores científicos a hacer en los talleres de reconexión, y terminan siendo después terapeutas de reconexión, tú lo sabes muy bien, Sandy, que es así. Sí, 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 sobre todo ahora que el doctor Eric Perr tiene, ha hecho, no seminarios, sino congresos con doctores especialistas en cualquier rama, y que se interesan en la reconexión, ¿por qué? Porque cambia todo en sus vidas, es una conexión total con el ser, es como que tus líneas empiezan a reconexarse con el ser que te creó, y cuando empiezan a reconexarse con el ser que te creó, es como si nosotros fuéramos una computadora, entonces nuestra computadora, que somos nuestro cuerpo, tiene un virus, y entonces cuando nosotros hacemos reconexión, escaneamos y pasamos el antivirus, y quedamos nuevecitos otra vez reconectados con la divinidad, y entonces cuando estamos reconectados con la divinidad, podemos comprender hasta otras terapias, hasta otros sistemas de vida, y empezamos a aceptar, y empezamos a tener amor incondicional hacia todos los seres humanos, y cambiamos, y cambiamos porque nos volvemos suprahumanos. Hay algo que me parece muy divertido, y los digo, porque mucha gente nos ve a los reconectores como, ay, esos reconectores son muy, como se dice aquí en México, cuando tenemos mucho ego, que somos muy pretenciosos, que tenemos unos, somos así como que muy subidos de... Muy sangrones. Ajá, bueno, pero no es eso, es simplemente que la gente ve la energía cambiada, nos ve superiores, y es que es verdad, pasamos a otro nivel de conciencia superior, y nos sentimos como superhéroes, como si fuéramos los superhéroes, y nos sentimos que todo lo podemos, tenemos la certeza de la vida, logramos las cosas más fácilmente, la vida se hace en plenitud de ser, porque estás en plenitud de ser, eso es lo que hace la reconexión. Entonces, yo he tenido personas que han sido super tímidas, bueno, te cuento algo, corto aquí un testimonio, una chica que me llegó con un problema, empezó por japonopono, por cierto, empezó con japonopono, tenía problemas porque su papá y mamá eran drogadictos, había sido creada por la abuela, tenía mucha inseguridad, y yo le hago la, ella quería seguridad, le hago la reconexión, esa muchacha no se atrevía a salir sola en Venezuela, ni a la esquina, pues, ni una cuadra caminaba sola, dime dónde está ahorita, está en Irlanda, viviendo, en Irlanda, y yo digo, wow, lo que hace la reconexión, la gente cambia totalmente su vida, pero para mejor. Claro, te quita los miedos. Te quita los miedos. Sí, o sea, es una parte muy importante, te quita los velos, de esa sensación que siempre tienes en frente de los ojos, te quita velos, te hace más coherente, yo siento que estás conectada, o sea, simplemente, sientes que estás conectada. Y solamente tu pensamiento, solamente con tu pensamiento, por eso es que nos hacemos como más responsables de los pensamientos que tenemos, porque sabemos que podemos manifestar todo lo que pensamos. Entonces, sea bueno, sea malo, entonces preferimos pensar en positivo siempre, para que lo positivo siempre se manifieste, porque por algún motivo, tenemos un pensamiento negativo, también se manifieste, tenemos ese poder. Exacto. Sí, es lo que yo siempre le digo a mis clientes, cuando se van a hacer la reconexión, que es, bueno, son dos sesiones, seguidas, una de la otra, de 40 minutos, como decía Maritza, entonces yo siempre les digo, estás seguro, pero tienes, te haces el observador, y el observado en ese momento, cuando te reconectas, ¿por qué? Porque, y te haces el amante y el amado, o sea, es una cosa impresionante, entonces estás a todo tu alrededor, con ese, con ese punto de observador, como si fueras, como si fueras Dios, porque bueno, al final eres, ¿no? Bueno, es así, no estoy de acuerdo yo. Bueno, al final, somos semejanza a Él, y eres una partícula, o sea, más que una partícula, eres una onda de Dios, eres una frecuencia de Dios, entonces, que estás, que estás, este, bueno, eres una partícula, eres una partícula de Dios, y como Dios, te tienes que comportar, inclusive, te tienes que comportar como Dios, porque tienes una responsabilidad encima, asumirte, una herramienta, porque, reconexión, yo solo digo a la gente, es una herramienta muy fuerte, que nos entrega el universo, claro, como tú dices, libre albedrío, el que no quiere hacerlo, no lo hace, pero el que existe la necesidad de hacerlo, se empodera de tal manera, que tú dices, guau, mira que cosa más maravillosa, y después queremos que todos se reconecten, porque no solamente, te voy a decir que yo, sino la gente, a mí me llega gente, de boca en boca, Andréina, o sea, yo no tengo publicidad, a mí me llega la gente, de que le fue bien, se sanó, y viene el, ahora viene el tío, ahora viene el primo, ahora viene el papá, ahora viene la mamá, así funciona la reconexión, de boca en boca, hoy estamos hablando de reconexión, porque se viene un seminario, se acerca un seminario, se acerca una oportunidad, que una persona se haga en reconectores, yo soy una persona, que les abro las puertas, a todo el mundo, para que se haga reconector, yo no soy una reconectora, que cierro, más bien doy la información, digo, dónde se va a hacer el seminario, porque mientras más personas, seamos reconectoras, y mientras más sanemos, el mundo va a cambiar, porque nosotros tenemos, una actitud diferente, ante la vida, nosotros los reconectores, tenemos una actitud diferente, ante la vida, pues sí, claro, las personas, bueno, más bien las personas, que se acercan a Dios, tienen una actitud diferente, a la vida, así, tenemos que parecernos a Dios, eso es lo que Él nos manda, hacer como Él es, llegar a, hacer, no Dios, porque no somos dioses, Él es Dios, y nosotros somos creados por Él, pero sí tenemos que tener una actitud, como Él, la tiene, que eso es lo que Él quiere, que seamos, parecidos a Él, claro, a imagen y semejanza, lo dice así, a imagen y semejanza, sí, correcto, y entonces, así como la certeza que tiene Dios, así tenemos nosotros, que tener, la certeza, y eso te lo da, la reconexión, claro, y es fácil, es muy rápido, es muy rápido, Andreina, la técnica, fíjate tú, en dos días, 35 minutos, mucha gente me ha dicho a mí, pero tan rápido, es muy rápido, yo he tenido personas en camilla, que se han ido a un proceso, más elevado, han visto otras dimensiones, se va muy rápido a otros niveles de conciencia, y las tenemos que bajar rápido, porque la gente quiere quedarse ya arriba, la gente cuando se reconexa, no quiere bajar, entonces, por eso es que dura en 35 a 40 minutos, porque yo he tenido, ahorita, el fin de semana, tuve reconexiones aquí en DF, y hubo una persona que me dice, que sentía la chispa de la energía, cuando pasaba, sentía el sonido, de la energía, que tenemos en las manos, y por eso es que funciona, es la reconexión, porque somos seres, que nos pasan una energía, y podemos solucionar problemas, de otras personas, sí, y al final, bueno, todos somos energía, luz e información, entonces, esa es la base de Dios, yo digo, energía, luz e información, y esa energía, lo único que haces, en el momento de la reconexión, es, te salen todas esas antenas, que traspasan, esta red, de la tierra, y te conectas con, con el universo, entonces, es en ese momento, que tú recibes todo, tú recibes tus dones, cosas que tú no sabes, por ejemplo, que a lo mejor eres vidente, o que a lo mejor, eres sanadora, o a lo mejor, eres la mejor, este, pianito, pintora del mundo, pianito, o sea, todo, pintoras, o sea, hace poquito, estaba viendo, estaba hablando con un amigo, y una chica, que se reconectó, empezó, a pintar, todo lo que ella, o sea, todo lo que se le venía, de que poco a poco, vas descubriendo, tus habilidades, y también los dones, que te da Dios, pero que muchos no sabemos, que los tenemos, claro, entonces, ya cuando empiezas, dejas que también, el te guíe, entonces, ya empiezan, a salir esos dones, te das cuenta, y los empiezas a utilizar, ¿no? Para la voluntad, para los que te los dio él. Exacto. Claro, claro, así funciona, y así funciona la reconexión, yo por mí, si a mí me preguntan, hoy en día, Marisa, ¿qué quieres hacer con las personas? ¿Qué quieres hacer con el mundo? ¿Qué le recomendarías a las personas? Le diría, hagan fila, India, y hacerse todo el mundo la reconexión. Yo digo, todo el cambio, que yo he visto yo, en mi vida, y en la vida de las personas, que se reconectan, díganme cuando reconectamos niños, Andy, ¡guau! Sí, qué linda. La experiencia de los niños es increíble, André, son tan puros, no tienen memorias, ni creencias en su mente, y te hablan de unas cosas tan fabulosas, tan bellas, como ven los ángeles, como ven los arcángeles, como ven al mismo maestro Jesús, como ven, mira, es una cosa maravillosa, los niños, es precioso, es interesantísimo, hacemos también reconexión para niños, también. Sí, y también, bueno, Reconected Kids, que hace poquito estuvimos en el programa de, se han cerrado en el closet, también, y este, también, vino Víctor Arguelles a dar Reconected Kids en México, pero bueno, ya se nos está casi acabando el tiempo, amigos, sin nuevamente. Bueno, mi recomendación es, el 14 de junio, tengo nivel 1, nivel 2, y el nivel de terapeuta de Hoponopono, y si se quieren hacer reconexión conmigo, en Coatzacoalcos, en Veracruz, en Jalapa, mi correo electrónico es, conciencia y espíritu, arroba jormel.com, los espero con mucho amor, si no quieren hacer reconexión, y quieren conocer la frecuencia, también podemos hacer sanaciones reconectivas, también. Muchas gracias, Maritza, por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Adri. Sí, a ti también, gracias. Gracias por nuestro primer honor. te espero en Hoponopono, te espero ahí. Sí, voy a ir a una sesión, bueno, voy a ir a ver cómo es la sesión. Ve, por favor, que te vas a quedar complacida, y me vas a ayudar la próxima vez, ¿ok? Ok. Sí, seguro. Y amigos de Planeta 2013, y de Nueva Mujer, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, encantada de haberlos tenido con nosotros, y bueno, no se pierdan el próximo miércoles, es que va a estar Adriana, solita, porque yo regreso hasta el otro miércoles. Cada 15 días vienes, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, chicos, me pueden localizar en sandysalinaslareconexión arroba gmail punto com. Así que, este, cualquier duda que tengan del programa, algo que, algún tema que quieran, este, conocer, por favor, escríbanos, y nosotros vamos a hacer todo lo posible por tenerlo en nuestro programa. ¿Ok? Y entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. 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 Chao.